Muy buenas a todos, soy Zipo y hoy estamos aquí en un nuevo vídeo y hoy vamos a estar viendo las notas del parche de la temporada número 5 pero nos vamos a centrar en el rework a los únicos y vamos a empezar por los uberúnicos ahora llamados míticos o únicos míticos la verdad que no me gusta el nombre de únicos míticos, me gusta míticos así que yo lo voy a llamar míticos, ¿vale? y vamos a empezar por el anillo del cielo sin estrellas o algo así, Starless Skies no recuerdo el nombre en español y el antiguo, esto lo vamos a analizar más detenidamente, más adelante haremos los únicos normales, los haremos de una forma más light, digamos pero en primer lugar, antes tenía Lucky Hit Chance, Critical Strike Chance, Critical Strike Damage y Core Damage 19,5, 17,5, 6, 5% ahora vemos que el nuevo tiene 17,5 de velocidad de ataque, muy bien, la verdad, velocidad de ataque nos viene genial 12,5 probabilidad de golpe crítico, antes tenía un 5%, o sea, a más que duplicado la probabilidad de golpe crítico es 7,5 más antes tenía un 6% de Lucky Hit Chance, ahora tiene un 12,5 de probabilidad de golpe de suerte lo cual es una burrada, 12,5 en ambas, o sea, tela, tela lo que te da de probabilidad de golpe crítico y más 2 a las habilidades de Core Skills no le ha cambiado a la pasiva, así que no vamos a mirar la pasiva la Doom Bringer, o portadora de la fatalidad, si no recuerdo antes tenía Core Damage 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 Y ahora en vez de curarte 1058 de vida Parece ser que te va a curar 2600, más del doble O sea Vemos que es un cheto Bastante tocho Y antes tenía critical strike damas Y ahora le dan un 100% De daño Antes tenía un 17,5 de daño De golpe crítico 17,5% Y ahora tiene un 100% de daño Fumadita Blizzard llegó a la oficina Llegaron a la oficina y dijeron Dicen que este vodka está bueno Pero a mi no se me ha subido La verdad que no se me ha subido Bueno vamos a Vamos a reworkear Los objetos Oye Esto tiene 17,5 de daño Golpe crítico Eso es una mierda Y si le ponemos un 100% de daño Oye pero señor ¿Estás seguro que no se te ha subido el vodka? No, no El vodka este es una mierda Pongámosle un 100% de daño Y es como Por favor Que barbaridad Pero es que vais a ver Que no es el único Ajabarion Antes tenía 35% de daño A enemigos Con control de vasos Control de vasas Y ahora tiene Por favor Blizzard No hagas más de balance Cuando ha bebido vodka Por favor Por favor señor Es que estoy leyendo Esto por primera vez Lo de la jabarion Gente O sea Que puta barbaridad Pero No había visto esto Espérate 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 Blizzard Me han dicho Es que Esto no serán Los tres daños A la vez ¿No? Blizzard A ver Blizzard Me estás diciendo Que esto Perdonadme Que para reírse Pero Por favor ¿Qué mierda es esto? Va a pasar de un 35% De daño Es que no No tiene sentido Va a pasar de un 35% De daño enemigo Con control de vasas A un 159 De daño De golpe crítico De daño vulnerable Y de overpower O sea De arrollar Me vas a decir Que me vas a dar 159,5 En crítico 159 Vulnerable Recuerdo que hay builds Que hacen daño De golpe crítico Vulnerable O sea A esas builds Te estás dando Un 318 O 319 Por ciento De daño Por la puta cara Es un 300% Perdona Pero Blizzard Es que no había leído Esto Pero que puta Barbaridad Es esta Blizzard Antes tenía 16% De critical strike chance Que me parecía una burrada 20% De attack speed Que me parecía una burrada Y 35% De damage Que estaba muy bien Más Una probabilidad De stunear Por dos segundos La verdad Que estas estadísticas De la jabarión Eran bastante decentes Pero Blizzard Ha dicho El jabarión No lo usa Ni al que le cae O sea Te cae una jabarión Y no lo usa Vamos a cambiarlo 18% A todas las estadísticas Un 18% 33% De velocidad De movimiento Y 66% A todas las resistencias O sea 66% A todas Las resistencias A todas 66% A todas Gente Repito 66% A todas Un objeto Que te está dando 159% De daño Crítico Y de daño A vulnerables Y de daño De arrollar Perdona gente Te he tenido que cortar O sea Es que Ya era Demasiada risa 66% Resistencia A todos los elementos A un objeto Que te está dando 159% De daño De golpe crítico Vulnerable Y overpower Si tienes una build Que aprovecha Estas tres cosas Son Más De 420% De daño Si no me equivoco Porque antes 480% 480% De daño A tu build Si aprovechas Estas tres cosas Es que es una fumada 66% A todas Las resistencias Pero luego La habilidad Dice Que te Un 5% De restaurar El 66% De recurso Principal ¿Queréis que os haga La cocina También Blizzard? A veces He hecho Que os haga La comida Que os recoja La cama Voy a decir Tonterías Que os haga La cama Que os recoja La cocina Que tengas Que dedicar Automáticamente Solo a jugar Diablo Que trabaje Por ti Puestos a pedir Bueno Aquí se viene El otro Que para mi Ya era como Chetting Viendo esto Sigue siendo Chetting La verdad Esto es Chetting También Atentos 100 Antes tenía 35% De critical Strike Damage Que estaba muy bien Porque lo multiplicaba Por 2 Estaba muy bien Era un 70 Era un buen Texto de daño Pero ahora Dijeron Bah Esto no vale Para nada En primer lugar Esto Esto de aquí Le está quitando Un atributo Vamos a ponérselo aquí Vamos a ponérselo aquí Porque Esto aquí Es perder un atributo Esto es una mierda Por favor Vamos a quitarle Esto De ahí Bueno ¿Qué tenía antes? 36 56% De daño ¿Qué decías? Hostia Un 56% Esto está muy bien ¿No? 56% De daño Está muy bien ¿No? O sea Estamos todos de acuerdo Que un 56% De daño Está bastante bien A lo mejor Hay un objeto Que le puedes sacar 100 Pero Estamos Todos de acuerdo De que un 56% De daño Estaba muy bien 3056 de vida Joder Para un arma Está muy bien 72% De todas las estadísticas Hombre Han quitado Que podamos conseguir Estadísticas Con otros objetos 72% Está muy bien Bueno En blizzard Parece ser Que el vodka Les gusta Y han dicho Es un uber único Chicos Es un uber único Un uber único Por favor Esto que es Que te dé Características Normales No Esto es un uber único Esto es un uber único Cabrón Vamos a las Pasivas De lo harto El arma Antes 35% De critical strike Damas Esto en que se traduce Ahora En que le han metido Un 150% De damage Pero blizzard 150% De daño Y La anterior Pasiva Digamos La de No perder durabilidad Se la han metido ahí ¿Por qué? Ahora sigue teniendo 4 ¿Qué le han metido? Blizzard ¿Qué has hecho? Bueno Vamos 150 Todas las estadísticas Más del doble Antes Es un uber único 3359 De vida máxima Más que antes Es un uber único ¿Verdad? 20 De Recurso máximo Bárbaro Te está mirando Sí Bárbaro Con Joritz Te está mirando Sí Ahora puedes tener más recursos Con Joritz Y con La espada Que también le han metido un buffo Que Es cosa de otro mundo Bárbaro Te está mirando Eso es de recurso máximo Bárbaro Te está mirando a ti Ahora vamos a la aberración Gente A vosotros os dicen La temporada pasada Que podíais tener Un grandfather Con 150% De daño Y diríais Está bien Está bien Está bien Lo compro ¿Dónde hay que ponérselo? ¿Dónde me lo puedo? Espérate Ah Vale Sí Todos pueden tener dos socket Digo yo Espérate que le han puesto dos No, no, no vale De todo Pero lo gracioso es que Ahora Han dicho Amigos 150% de daño Está muy bien Pero ¿Y si le ponemos una fijo Que duplica 150% de daños Y tiene 300% de daños Más 150% de daño 450% de daño Que tiene el grandfather Perdona Blizzard Perdona Me gustaría ir a las fiestas De blizzard 450% de daño Que te da el grandfather Por favor 400% Pero blizzard Pero blizzard Pero blizzard Pero blizzard Va 150% Toda la estadística En fin Pasemos al siguiente Antes de morirme Que todavía me quedan Uber únicos Llevamos Creo que voy a hacer Un vídeo especial Solo para los Uber únicos Porque esto es Hierba de la buena ¿Eh blizzard? Vale Hay algo El melted No funcionaba muy bien La habilidad En teoría Antes Pero bueno Yo creo que la arreglaron Si no me equivoco Pero bueno Vamos a ver Que nos da Espérate Máximum Espérate 3% Resistencia Elemental A todos los elementos O sea Resistencia Máxima resistencia A todos los elementos Esto no lo había visto Madre mía Venga vamos Antes te daba 25% resistencia A todos los elementos Está bien ¿no? No No está bien 30 a todos Y 3 al máximo Hemos venido A jugar Uber únicos Y se van a jugar Uber únicos Míticos Perdón Esto es un objeto Mítico ¿Qué es eso de 25% resistencia Todo? Todo 30 y 3 al máximo Antes te daba 36 a toda la estadística 17,5 velocidad de movimiento Damage 70% de daño Cuando estabas Con vida Y resource Y resource generation Un 12% Ahora le han dado un 15% de probabilidad de golpe de suerte Chicos No está mal 25% de velocidad de movimiento Más que antes Un 7,5 más El daño cuando estás Healthy Cuando estás saludable Está bien Pero ¿y si reducimos el daño? Un 15% Recordad que este Objeto es de reducción de daño Un 15% más Está bien ¿No? Y más Regeneración de recursos Este objeto está muy bien No es la fumada del Grandfather O de la Javarion Pero está muy bien O sea Esto es una fumada Y esto es otra Pero es que esto es Esto es fumadón O sea Aquí Blizzard dijo ¿Puedes tener 1700 de crítico Y subirlo a 3400 Porque te lo duplica? Bah Eso no es nada Vamos a añadirle 450% de daño Falta daño ¿no? Pues ahí tenéis Tira él En primer lugar Antes no tenía nada Dijeron Bah ¿Para qué le vamos a poner? Ahí Nah Es un arma No tiene que llevar nada Es un arma Pero 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 ¿Qué? 666% Momo Vale Eso entiendo que es por los memes Vale Ahora que ha dicho Vamos a ponerle algo a la armadura ¿Qué le ha puesto? Pues La pasiva Del Grandfather Ahora la lleva Como implícito Antes tenía resistencia A todo el elemento 5% De resistencia máxima A todo el elemento A mi me gustaba este objeto Por esto Pero es que ahora también lo tiene esto Nice 18 Toda la estadística Que decías Bueno está bien pero Y 10% De Damage Reduction A mi me gustaba Por esto Por esto Y por esto O sea yo lo usaba Por estas tres cosas Luego la habilidad Que cuando tienes la full vida Hace daño Está bien Pero yo lo llevaba Por estas tres cosas Vale Ahora ¿Qué te da? Velocidad de movimiento Lo cual vas a ir Follado a todos lados Nice Me gusta Resistencia máxima A todo el elemento Sigue estando Ante era 5 5 es poco Vamos a añadirle 2,5 más Nada Solo por llevar a esto 7,5 en todos Luego hay que tener en cuenta Que todas estas cosas O sea Gente O parece esto Muy burro Pues todo esto Se mejora Si Efectivamente Todo esto Se mejora Templándolo No perdón Maximizándolo Vale O sea Estos números Van a ser más grandes Pues esto te da 7,5 Antes me gustaba Ese 11,2 De resistencia A todo el elemento Te ayudaba A llegar A capear Pero es que te da 60% a todos Aún así Me parece insultante Me parece insultante Que esta mierda Te dé más 66 Dame ya el 70% Blizzard Si lo estás deseando Blizzard Dame el 70% Si lo estás deseando Blizzard Si sabes que tú Quieres más que yo Ponerlo Y bueno El 10% Reducción de daño Está bien Si Pero mejor Un 20 Para que te vas a divertir Con un 10 Si puedes tener Un 20% ¿Verdad Blizzard? Madre mía Gente El Tirael Es muy bueno Es que hasta el momento No hay ningún Uber Único malo Es que no hay Ninguno malo No hay Ninguno malo Ninguno Ninguno Porque antes Te caía la Doombringer Y era como Ja ja vale Es un Uber único Que guay Está chula Tal No se que No se cuanto Pero no la voy a usar Y no la usabas Ahora te cae la Doombringer Y dices Coño Un 10% De reducción de daño ¿Quién no quiere esto? Imagínate en el bárbaro Pues es que Imaginaros el bárbaro Doombringer Grandfather Selig Tirael Bueno Chaco O sea Imaginaros ese bárbaro Sebas Esto va por ti La build de Sebas Full Uber Únicos Full Únicos Es viable Literal El visor de Andariel Si que es verdad Que esto Me he spoileado Un poco Y hay algo Que no me gusta De lo que han hecho Pero bueno Creo que un poquito Se la han cargado Y a la vez No O sea A mi me gustaba El visor de Andariel Por El Lifesteal Era el único objeto Del juego Que tenía Lifesteal Si metías un millón De daño Un 2% Te lo curabas en vida Era una brutalidad Bueno Vamos a leer el objeto Antes tenían 1156 de armadura Nada más Ahora 666% Resistencia O sea Cuando tengas esto La resistencia al veneno Capeada O sea Olvidaros Capeada Capeadísima Antes tenía 18 Todas las estadísticas 10% Velocidad de ataque 2% Lifesteal Esto si que me duele Que lo haya perdido 60% De resistencia al veneno Ahora que tiene 77 Todas las estadísticas 18 Eso es poco De hecho Es poco Pero 77 O sea No es que la vayamos A duplicar No es que la vayamos A triplicar Más Bien Life on hit Espero que estos números Escalen mucho Si escalan mucho Vale Te lo compro Pero 437 Es una mierda 47 437 de vida Por cada golpe Esto está muy bien No 30% velocidad de ataque El triple Es un número único Gente Esto es un número único Dí que sí Blizzard Dí que sí Quiero tu vodka Y 10% De Maximum poison Resistante Gente Imagina Tenéis esto Tenéis esto Y yo que sé No sois un bárbaro Vale Sois una maga Y os cae También esto Tenéis No perdón Me he equivocado Me he equivocado Tenéis el selig Tenéis un 3 Y un 10,5 Más un 10 Más un 10 Tienes el veneno El 85% Que es el máximo Más de ahí No va a subir Pero claro Es que si subes de nivel Si maximizas esto Y te cae En el máximo Resistencia Esto que va En el máximo En resistencias Esto que va a tener Un 10% Más Un 12 Un 12 Más este 3 Es que tienes El 85% De resistencia En todo Gente En todo Más esto Que te da Un 20% De damage reduction Y este Cuando estás healthy Un 15 Un 35% De damage reduction Pero es que ¿Quién te va a quitar El healthy Por favor? ¿Estamos locos? Oh my Bueno a ver Luego te metes En el foso 180 Y claro Eres Mierdecilla Pero bueno Ya me entendéis El arlequín Este se había filtrado Me parecía Que la habían dejado Muy bien Digo yo Buah Esto Esto lo han dejado Muy roto Visto lo visto No está tan roto Pero a ver Ya era el mejor Objeto del juego Tenía 1500 De vida máxima 7% Cooldown Redaction Resource Generation Y 28 Todas las estadísticas ¿Qué hacemos? Es que tío Lo del Lo del recurso Máximo Tío Es que están mirando Demasiado El bárbaro O sea El bárbaro La will Esta que se Con la espadita Esta No me sale el nombre Es que pega más Con recurso máximo Es que estos cambios Le vienen muy bien A esa espada Tío Cabrones Bueno 300 más de vida 300 y pico Vaya 18 Recurso máximo 2500 de armadura Que no llegas Al cap de armadura Pon tu chaco Y 20% De cooldown Reducción Gente Un 20% Antes tenía un 7 Le han dado Un 13% Más Le ponen Un 1% Más Y se lo han Triplicado Gente Un 20% De cooldown Reducción Que puta Barbaridad Es esta Cabrones Que barbaridad Es esta Blizzard Que has hecho Con tu juego Que has hecho Blizzard No vuelvas A irte De fiesta El hombre Este Que decide Los balanceos Por favor No te vayas Más de fiesta El vodka Es malo Para ti No te está Sentando bien Por favor Deja el vodka Por favor Madre mía Que puta Barbaridad Pero es que Cuando he visto La jabarión Que barbaridad La jabarión Gente Por favor Que barbaridad Que barbaridad Que barbaridad Pues estos son Los míticos Gente Que os parecen Los nuevos míticos Quería hacer Un Quería hacer Los míticos Con los multiclase En uno Pero es que El cambio A los míticos Ha sido tocho Gente Madre mía Gente Pues bueno Gente Hasta aquí El vídeo De hoy Quiero que me dejéis En los comentarios Que os parecen Los nuevos míticos Si los veis bien Si los veis Desproporcionados O que Decidme que os parece Porque Además Os voy a hacer Un pequeño spoiler En la nueva temporada Se va a poder Farmear chispas Chispas gratis Gente Chispas Gratis Uno de estos Mínimos Si queréis Se ha asegurado Uno de estos Si queréis Está asegurado Vale O sea Mirad esto Que habéis visto Hasta aquí arriba Si queréis Es vuestro Aparte De que Le han aumentado El drop Gente De nada Gente Ya sabéis Dejadme en los comentarios Que os parece El vídeo Y nos vemos En un próximo vídeo Vale Gente Hasta la próxima Chao Chao Madre mía Que fumada Tú Chau